Este es el ritmo y música de J.B. ¿Por qué fuiste para mí? Ese sueño que adoré ¿Por qué te entregaste a mí? Mi vida te dediqué ¿Cómo duele saber que todo se terminó? Algún día volveré a tenerte otra vez El destino nos unió y el mismo nos separó Eras dueña de mi vida, eras dueña de mi ser Por eso nunca jamás te olvidaré Así mi vida se acabe, te amaré Ay corazón, no llores más, no sufras más Música Algún día volveré a tenerte otra vez El destino nos unió y el mismo nos separó Eras dueña de mi vida, eras dueña de mi ser Por eso nunca jamás te olvidaré Así mi vida se acabe, te amaré Ay corazón, no llores más, no sufras más Música Porque fuiste para mí, lo más lindo que viví Música Por eso nunca jamás te olvidaré Así mi vida se acabe, así mi vida se acabe, te amaré Ay corazón, no llores más, no sufras más Música 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 Música